¡Suscríbete! 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 ¿No se va con ella? Sí Aquí, arriba ¡Happi! Uh, no se la vea muy oscuro A ver, por aquí ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Happi! ¡Happi! A ver... ¡Sergio! ¡Isabel! ¡Salir más afuera! ¡Hay sitio! ¡Happi! ¡Hay sitio! ¡Sí! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! A ver, a ver, a ver... ¿Por qué? Quítate la gorra ¡No, no, no, no! ¡Esto vengo con los dedos! ¡A ver, a ver! ¡A ver este niño! ¡Ay, qué guapo! ¡A ver, el diente, el diente! ¡El diente, el diente! ¡Oh! ¿Y qué te dieron por este? ¡Una linterna! ¡Que ya te lo he hecho! ¿Y por el otro? ¡Por el otro! ¡Me hicieron como un saltamute así que tiene un aire cara así! ¡Caray! ¡Caray! ¡Como está la plaza, eh! ¡Ole! ¡A ver, por aquí! ¡Miren! ¡En territorio vecino! ¡El perdigón! ¡El perdigón de patata frita! ¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¡¿De quién?! ¡¿Quién has ido?! ¡No sé cómo se llama! ¡Es un chico! ¡Es un chico... ¡Han dicho que es un chico rubio! ¡No sé cómo se llama! ¡No sé cómo se llama! ¡No, no, no, no! ¡A cualquier momento! ¡Le decís que se táme la boca un poco! ¡O que no! ¡Ah, recomiendo! ¡Qué cara, eh! ¡A ver, a ver! ¡El perdigón! ¡Espera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! A ver Prima, ¿conoces a este chico? Pues no, pero en segundo tiempo puede ser ¿Sí? ¿Quién es? Sí, tú con Miguel Ángel ¿Qué tal? Me entiendo Oye, no estoy porque no te veía, no te conozco Prima, ¿qué tal? Muy bien, me debes una canción, ¿eh? ¿Sí? Sí, tienes que hacer la de So Stupid, ¿eh? Cuenta aquí porque te tengo que... Bueno, ahora te filmo ¿Eso es otro, eh? Sí Ah, que se ha fundido esta Perdón, perdón Awww Ahí solito Qué rico Uy, espera, espera No, no pasa nada Cogela, regónate Grabar con esta oscuridad, ¿no? Grabar con esta oscuridad, una Prima Sí, sí. A ver, toda la fila está abajo. Entonces está la casa a tope. No has hecho croquetada, pero ya vendrá la próxima croquetada. El pollo seguro que le queda, pero vamos. Sí. Ya nos veremos, vale? Venga, beso a ti. A ver. Ya nos veremos, vale? La viajera, la Trotamundo ¿Qué tal el viaje, Olga? Estuvo estupendo Sí, muy bonito Pero estoy feliz de estar aquí De verte Y estar gozando Este lugar tan maravilloso Mira el escenario Imagino que va a haber un gran espectáculo esta noche Pero como siempre Precioso Y estoy mirando desde aquí Miro tu balcón Mira la perra que ladra Que se la oye hasta aquí Hola Estamos viendo el traje de esta chica El Nike amarillo y negro La falda a rayas Es increíble Es que si se lo cuentas a alguien no se lo creen Y lo hemos firmado para la posteridad Para después que nos crean Zapatos Blancos a rayas Las medias Y no te has fijado en el El cinturóncito El detalle del cinturón El pañuelo del cuello Ah, el pañuelito del cuello A ver Un, dos, tres Cut Venga Action Mira, action Estamos en la puerta de Toledo Estamos en el paseo con las niñas Y quiero que les digan Hola a la abuelita Y le manden salud a la abuelita ¿Ok? Digan Abuelita purita Abuelita purita Lentejita Lentejita ¿Cuándo vas a venir a vernos? La abuela nos tiene abandonados Vamos de camino a la verbena Olga, ¿dónde estamos? Estamos en el puente de Toledo Ah ¿Y tú? Numerablemente el tiempo de la verbena ¿Sí? Un día como un día de verbena Hay una terracita así Ahí, escucha Escucha Ahí, ahí va Está más allá, ¿no? A ver Mira ¿Cómo hemos llevado a Toledo? ¿Bien? Toledo Es un sueño Sí Vamos camino a la plaza Donde vamos a visitar la catedral Sí Vamos a ver una de las grandes obras del Greco Ah Esta es la fachada ¿Dónde está? La arquitectura no puede ser más original Miren este balcón, puro cierro ¿Y las calles son anchas, Olga? No, las calles ¿Para el coche? ¿Para el coche? ¿Qué nos pasó? Nos atascamos Nos atascamos, ¿no? En una calle Nos atascamos Donde íbamos que no sabíamos cómo ni retroceder ni avanzar Y cada vez se hacía más estrecha la calle Cada vez más y más y más Pero con un experto en el volante Y un acopiloto espectacular Lo pudimos hacer Exactamente Exactamente Es el oscuro de los López de Toledo Cada casa tiene su escudo Mira esto Mira esto Mira que este es un arte Toda una obra de arte Qué bonita Mira que descansar Ahí es que paz Ave María Mira arriba Los puertos Vamos a la catedral A la catedral Ahora después No, porque me has tomado coa la familia Mira, miremos aquí Todo es maravilloso Mira aquí Los importicos estilo barroco con gótico Esto es la que les he comentado Advan tanto en hacer las catedrales Pues yo tiempo a varios estilos arquitectónicos Y ahora están restaurando Están restaurando Con andamios ¿Y qué crees tú? ¿Gótico? Vamos a ir a ver las artesanías Mientras tanto Hasta que la iglesia abra ¿Sí? Ah, que no está cierta Sí El soldado El soldado Con el apóstol Están restauraciones Y aquí hay una red ahí Sí 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 Tellera es pesa, ¿no? Donde hacen unas cosas Estamos viendo Ah, ese es el oro ese que talla Qué chulo Porque duele mucho ya Es oro, ¿no? Sí, sí ¿De qué, 24 o...? De 24 kilates De 24 kilates Sí, sí Sí, sí Voy a banchéteres Joac – Valdies Pues no me mantiene Valdies Claro Y con los fian 패็ Por todo naza, las restaneras Porque ya Itá Ya... Y no se salen, ya se queda ahí ya. Es eterno. Esto está sin matillar, ¿lo ves? Mira cómo tiene otro bolo. Esto es eterno, al no ser una lima ya no lo puedes hacer. ¿Y esto es lo mismo? Sin matillar. Entonces, esta es la lima. Está asimida. Estaba directamente con un martillo. Tocaba rápido porque hay un poco de cierre en el aire y la está pasando rápida. Vamos a comer, ¿no? Sí. Ah, sí. No muy de cerca porque se me ven, me veo más fea de lo que soy. Las mamas. Es que es muy tradicional. Me da la suerte, madrecita. Que solo se somos hombres. Sí. Si no somos hombres. Venga. Gracias, año bestia. ¿Qué te haces aquí? Ocho meses tiene. Colgamos por ahí, sí. Vamos con la escuela, oiga. Para ti. La cerámica típica. Pintan aquí. A mano todo, ¿no? Pintan. Más estrechita que esta calle era la nuestra, la del coche, que sí. En la otra podía tocar a Olga un lado con una mano y el otro lado con la otra mano. No. Mira, no. Era cosa bárbara. Por donde nos hemos metido. Seguimos. Tampoco que se jodiste, ¿eh? Y por aquí, miren, se va a quedar. Sí, claro. Mira yo. Uh, qué estrechito. Sí, casi. Ahora. Son alto. Caray. ¿Y cuál te es? Pues arriba, no sé. Arriba, vamos. Oh, caray. ¿Cómo estás ahí? Venga, Olga. Tú puedes. Yo puedo. Caray. Te he quedado poco, ¿no? Maravilloso. A ver, si me acerco igual no salen las rejas. Mira. Y va el... Nos estamos bajando. Estamos bajando. El helado. Los 20 pisos. Y hemos subido hasta el campanario. Y bajando el helado, que sí. Y bajando el helado, la paella, la sangría. Y la juerga. Y la juerga. Y la sopilla de... ¿cómo se llama? ¿Qué viene aquí que nos explica que este arco es? No, esto es un arco polinoculado. Ajá. Y aquí hay un material reutilizado de tiempos de los visiboles. Ajá. Y este sillar, pues mira tú, si es romano. Estos dos que tenemos. Y este dintel de aquí también. Increíble, ¿eh? Y aquí, mira, el arco de la puerta de entrada está ahí. Y después ha sido rellenado para hacer la puerta. Ajá. Esto es lo que se ve así a primera vez. Ah, qué curioso. Las puertitas son... Ni, más en aquellos años no debe haber habido gente muy buena. Y esa es la capilla por dentro. Ya vamos hacia la sinagoga. ¿Sabes lo que pasa? Un recuerdo. ¿Eh? Una cosita. Un recuerdo. No, hoy no, hoy no, hoy no. Lo que pasa es que... El judío tiene que aceptar que esto, pero eso no representa la opinión de todos los judíos, ¿comprendes? Esa película tiene una controversia que... Sí, pero es que no representa, como lo dijo este señor hoy día. ¿Dónde está? En el Museo Zafardín. Y esto es una pintura telera en aquel año. Una sinagoga espectacular. Una sinagoga espectacular. Vamos rumbo hacia el coche y si lo encontramos, ¿a que sí? Ahora a encontrar, no, pero no tan de cerca. ¡Ay, el zoom! Horrible. Horrible. Son las vistas desde la puerta nueva. Esta es la parte de la ciudad que está por fuera de la muralla. Nosotros estamos filmando desde dentro de la muralla. Nuestros países siempre son por religión. Las cruzadas. Todo. Esa matanza no puede ser justificada con el bien. No, no, no. Y mira, y lo más curioso, Abraham fue el primer padre. Abraham no podía tener... Oiga, ¿dónde estamos ahora? Por fin. Por fin en el Mirabor. Pero quiero que vean la fecha de su ciudad. Desde aquí podemos ver todo el mundo. ¿Soda? Y esta es el, si no me equivoco, de donde pintó el greco Toledo. Aquel es el Alcázar. Y esta es la catedral. Olga, usando el teléfono vamos a ir a ver las fuentes esta noche. Sí, pero primero vamos a hacer una llamadita. Sí, ¿a quién? A varias personas. No veo nada. ¿La primera? No veo nada. Te lo marco. ¿A quién llamas? ¿Shirley? Estoy llamando a Shirley. Y si tengo suerte, es probable. Mira, mira, escucha. Conecte. Esta noche un sol ni una nube. Está genial. ¿Ahí? Son las ocho y cincuenta y un minutos, porque este reloj está mal. ¿Y qué hora es allá? Allá seis horas menos. Son las diez. También viene la arquitectura. Es un edificio en la esquina de San Jerónimo con muertas. Yolga, ¿es listo? Olga, ¿has comido bien? Mira, ¿qué vamos a ver cuando se oye el autobús? ¿Qué va a ver? ¿Cómo se llama esta? La fuente de Neptuno. ¿Quién era Neptuno? Bueno, era el del mar de... El rey, el dios de los mares. Yolga, ¿y por qué está esto tan espectacular así con luces? Bueno, como ustedes pueden ver, el estatus de Neptuno está iluminada con ocasión de las celebraciones de la boda del príncipe. Y si pueden mirar hacia el cielo, también se dan cuenta de las luces, el fuego de luces, los táctilas. Yolga, ¿no? Yolga, ¿qué haces? Miles de personas alrededor de... Yo creo que son las once de la noche. Y de la fuente. Las once y cuartos. Las once y cuarto de la noche. Sí, pero la cámara no está cambiada. La cámara tiene la hora antigua. Y aquí la siente feliz porque todo el mundo celebrando esta boda tan especial. Ahora vamos a vernos una fuente que está entre Neptuno y Vélez. Así que... Y como realicen los árboles, los colores, está todo esto lleno de gente. Y como se puede ver, de alguna salida, a contemplar lo bonito que está todo. ¿Por qué no tomas toda la gente para que se pueda apreciar? Por eso. Mira, ahora, ahora, mira. Por todas partes. Pasando por la hierba. El letrero no piso la hierba. Creo que lo han pisado. Las calles y eso que no han cortado el tráfico, ¿eh? Esto es contraste. No cambia ahora. Es bonito, ¿eh? Los árboles, una preciosidad. Maravillosa. Vamos ante la Cibeles. Y el Palacio de Comunicaciones. Cibeles en amarillo. Palacio en rojo, ahora mismo. El rosadito. Bonito, ¿eh? Quiero mencionar que, desgraciadamente, una de esas manitos cuesta 30.000 dólares. Sí, es una runa gamberrada de 30.000 dólares. Mira. Precioso. Ven, mamá, que no estés aquí. Para verlo. Ay, te lo estás perdiendo, Pulita. ¿Ah que sí? Se lo estás perdiendo, seguro. Guapa, ¿qué pasa contigo? Que hacen de español, Olga. Te confunden. ¿Ah? Te van a confundir con una madrileña. ¡Guau! La rosa, que las luces. Mira allá. Esa es la Casa América. Ajá. Dice, uy, busquemos un teléfono. Sí. Aquí en la puerta del que le hay un teléfono. Ya. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito está! Está soplando el aire. ¡Qué delicadas las ondas! Edificios de colores, la Biblioteca Nacional. Estamos en Colón. La Mendora, ¡guau! Es la más grande de España. ¡Preciosa! Que sí. Hay que ver cómo acaricia el viento la bandera. ¡Vamos! Es que es precioso el aire con... Normal, pero... Es Colón. Sí, él... Estamos en Colón. Aquí es la castellana que sube. Las velitas que la gente ha puesto alrededor. Cristóbal Colón a Rick. Yo pensé que le iban a poner colorines, pero no han puesto colorines. ¡Cuán soy sabio! Ahí hay dos tapaos. Porque está en restauración, por la Biblioteca Nacional. Estamos por el otro lado. Castellana, ¿qué tal Olga? ¿Esta es la parte que más te gusta, dices? ¡Qué impresionante esta parece! Sí, ¿no? ¡Maravillosa esta! Sí. Sí, sí, sí. Y ya son las doce pasadas. ¿Y cómo está la calle de gente? Un día mañana trabaja la gente, pero bueno... Son las doce y diez minutos. ¿Es miércoles? ¿Esta? ¡Caray! Niños pequeños de torno. Estamos ya en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Señor? ¡Ah! 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 ¿Señor? ¡Ah! ¿Señor? ¡Ah! 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 ¡Ah!